En épocas de frío prendemos estufas, calefactores a gas, hogares a leña, salamandras y calentadores a querosén. Ayudanos a prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Son muy peligrosas. Mantén los ambientes ventilados siempre. Usá estufas sin tiro balanceado solamente si hay alguien cerca para vigilarlas. Si vas a instalar un calefactor, calefón o estufa, contratá a un profesional para hacerlo o seguí las instrucciones al pie de la letra. Al menos una vez al año, llamá a un gasista matriculado para que revise todos los artefactos y se encargue de que estén limpios y funcionen bien. Si podés, instala detectores de monóxido de carbono en tu hogar. No uses cocinas, hornos, braceros, parrillas de carbón o cocinas de campamento para calefaccionar una habitación. No enciendas motores a combustión en ambientes cerrados. Síntomas de intoxicación. Dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, palpitaciones, vómitos, dolor de pecho, confusión. Ante cualquier síntoma, anda al centro de salud más cercano.